Buenas gente, soy Alasne y bienvenidos un día más a mi casa. Mañana, hoy es martes día 27 de febrero. Y mañana me voy a burdeos con una amiga, así que voy a hacer la maleta ahora porque acabo de llegar de clase que son las 6 de la tarde. No pienso hablar sobre ello. Así que os voy a enseñar cómo hago la maleta. No sé si estáis cayendo. Así que os voy a enseñar cómo hago la maleta y os voy a enseñar cómo hago un armario cápsula para cuando te vas pocos días de viaje y no sabes qué llevarte y tampoco quieres llevarte muchas cosas porque tienes una maleta pequeña. Pues os voy a enseñar cómo hago yo ese armario cápsula para poder amortizar todo lo máximo posible. Así que vámonos a por ello. Para hacer el armario cápsula, lo que yo he cogido son dos pares de pantalones y una falda, un jersey, bueno más bien un chaleco, otro como chaleco, así que podéis añadir también otro jersey, si no esto, si no queréis, y una camisa. Ese es el armario cápsula que yo he hecho. Entonces son como tres partes de abajo y tres partes de arriba, más o menos, que pueden ir todo junto, todo separado. Lo que yo he cogido ha sido esta falda blanca y la voy a combinar con este jersey, que es un chaleco, ¿vale? Y este chaleco no va a ir solo porque si no vamos a venir de frío. Este chaleco va a ir con la camisa. Otro outfit que puedo hacer es este pantalón negro con otra vez utilizando la camisa, la camisa la vamos a utilizar mucho, lo sé, o sea un armario cápsula que te lo vas a poner durante muchos días, te deberías de comprar dos camisas porque si no, mal. Pero para un armario de tres días, pues utilizar la camisa todos los días no pasa nada. Otra vez utilizamos la camisa y nos ponemos este chaleco de aquí, encima de la camisa. Y ahora otro outfit que podemos hacer es estos pantalones que llevo puestos, que ya los he enseñado varias veces, con la camisa simplemente. Y esos serían como todos los outfits, ¿vale? Podemos llevarnos, aparte de esto, si tenemos sitio, yo tal vez me lleve otro jersey, pero no es necesario. No es necesario, chicos, pero ya os digo que con estas tres partes de abajo y tres partes de arriba se pueden hacer unos cuantos outfits. Porque si esto no te lo pones, esto te lo puedes poner con los pantalones grises que os acabo de enseñar. Te lo puedes también poner con la calda, con la falda. Con la falda te puedes poner también el jersey, el cual voy a llevar. Con estos pantalones te puedes poner este jersey también. Puedes hacer muchísimas variaciones con eso. Así que esto es el armario cápsula que yo voy a llevar. Aquí os enseñaré los outfits que voy a ir haciendo. Tal vez mienda un poco y me lleve una camisa más. Pero es que hay que hacer contenido de outfits, chicas. Pero con esto yo podría sobrevivir. No hace falta llevarse una parte de abajo para cada día, una parte de arriba para cada día y todo eso. No hace falta. Porque luego estos outfits, aunque se parezcan mucho, porque yo voy a llevar todos los días la misma chaqueta. Voy a llevar una chaqueta gorda negra y luego una bufanda. Luego todo esto lo podemos coordinar con unos días puedes llevar coleta, otros días puedes llevar el pelo suelto, que el pelo hace mucho. Y otros días te puedes poner un gorrito blanco, que el cual pega con todo. Y luego lo que voy a llevar también son un bolso, que parece pequeñito pero entra de todo. Y tal vez me lleve otro bolso más. Sabéis como que los accesorios siempre ocupan bastante más que la ropa. Voy a empezar a hacer la maleta y os voy a enseñar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque yo me voy a llevar una maleta pequeña, porque no pienso llevarme nada más, y luego un bolso. En plan, el de la universidad me lo voy a llevar también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ahorrar espacio en la maleta? Claramente nos vamos a poner un outfit encima, el cual nos lo vamos a poder poner después en el viaje. Y para que sea algo diferente, yo mañana me voy a poner el jersey, que es algo de lo que más ocupa. Y para viajar, pues está calentito y todo eso. La camisa, que ya es algo que voy a utilizar para todos los outfits, entonces me lo llevo encima ya, puesto. O sea, es como que llevo dos prendas ya puestas encima. Y los pantalones negros, que ya también los llevo puesto. Entonces ya solo quedaría meter una falda, un pantalón y una parte de arriba. ¡Ya está! No habría que meter nada más, así que claramente nos sobra sitio para meter un por si acaso. Porque sí, que somos las chicas del por si acaso. Todas somos iguales, yo sé que tú lo eres, yo también lo soy. No pasa nada, aceptémoslo. Voy a ir metiendo las cosas en la maleta y vamos a por ello. Breve inciso, voy a meter las cosas como así. El típico truco de TikTok que ya no es como nada innovador que sea lo que sea este truco porque lo he visto 50.000 veces. No hace falta que me lo repitas. Ya sé lo que quiere decir meter en la maleta las cosas enrolladas. Yo creo que ese truco no hace falta que lo diga, pero bueno, os lo digo para recordarlo. Vale, he metido toda la ropa y literal que me sobra la mitad de la maleta, así que voy a meter mis neceseres con mis cremas y todo. Un neceser también con todo el maquillaje porque yo tengo bastante maquillaje. Luego me falta meter la plancha y bolsos y así, la muda y ya estaría. Porque las zapatillas voy a llevar las mismas todos los días y la chaqueta también. Aquí hay que ahorrar, ser eficiente y no ocupar sitio. Voy a meterlo todo pero me va a sobrar bastante sitio. Y seguro que meto alguna chorrada por meter, seguro. Vale, en este neceser que es gigante he metido como los desodorantes, todas las cremas del pelo y todo. Tengo que meter el shampoo y el gel, por cierto. Todos los productos de skin care y eso. Todo eso, así que eso. Aquí he metido todo eso. Y en este otro neceser que es del Tiger, por si lo queréis. Creo que es del Tiger, si no me equivoco. Es del Tiger pero el año pasado me lo compré, creo, hace un tiempito. Pero eso, ya sabéis que en el Tiger lo amo. Es mi tienda favorita, o sea, lo juro, es mi tienda favorita. Yo no salgo de esa tienda sin comprar nada nunca. Así que aquí, todo mi maquillaje. Importante, cepillo de dientes. Mi madre me dio este, que es de estos de usar una vez y así para llevarte de viaje. Así que eso, me voy a llevar este porque no me pienso llevar el eléctrico. Lo tengo muy claro. Ya que voy a llevar otro bolso en el viaje y voy a meter bolsos aquí. Lo que he hecho es aprovechar los bolsos para meter la muda y todo lo que me sobra de cosas pequeñitas aquí. Y me llevo un par de guantes porque va a llover. Va a llover todos los días. ¿Que me voy a Londres? No sé. Dentro de poco, ojalá, ir a Londres. Este año voy a Londres. Vale, la icónica de Alasne, el domingo, al hacer la maleta, dijo Llévate unas gafas porque seguro que las vas a utilizar. Cari, no las vas a utilizar. No las vas a utilizar en... No, no las llevo. Vale, ya he metido todo en la maleta. Se me ha hecho de noche, por cierto. Aquí está toda la parte de ropa. Que como veis, soy súper monocromática. No conozco los colores, no sé. Aquí va mi cepillo de dientes, unas medias. Y mi plancha de pelo, pero lo importante. Y aquí están como todos los neceseres que yo llevo. Y los bolsos. Y luego mi bolso llevaré cargador, los cascos, muy importante. Cartera, llaves de casa, claramente. Y paraguas. Paraguas, lo más importante de la historia. Paraguas. Así que eso, espero que os haya gustado este vídeo de yo haciendo una maleta y enseñándoos cómo hago mi armario cápsula para un viaje de cinco días. Miércoles, bueno, miércoles y domingo no lo contamos mucho, pero bueno, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cinco días. Así que eso, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido para también poder crear vuestro armario cápsula. Y nos vemos en el siguiente vídeo que va a estar muy guay porque es el viaje a Burdeos. Así que espero que os encante y nos vemos en el siguiente vídeo. Porque este año espero viajar mucho y poder hacer muchos vídeos de maletas con vosotros. Así que eso, nos vemos en el siguiente vídeo.